Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo El cielo y la tierra están llenos de tu gloria Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor